Las metas las marcan las necesidades del pueblo. Esta premisa fue ratificada por Salvador Valdés Mesa, miembro del Buro Político del Partido y Vicepresidente de la República de Cuba, al chequear la producción de alimentos en Guantánamo. La provincia hoy sobrecumple los planes de contratación de carne y leche, sin embargo las cifras continúan por debajo de lo que se consume en el territorio. Valdés Mesa instó a tomar como referente las potencialidades y la demanda para así propiciar superiores producciones, en especial las de mayor impacto en la dieta básica de la población. Lo que produce leche tiene esa obligación, la que ellos no consumen, hay que darla. El país lo necesita, los medios de la sociedad en su conjunto y del Estado, incluyendo los tenedores. Bueno, vamos a hacer el censo, vamos a hacer todas esas cosas, pero vamos a revisar esto. En cuanto a la campaña de siembra de frío, el vicepresidente cubano conoció que hoy se elevan las hectáreas proyectadas con respecto a la anterior e indicó continuar multiplicando las áreas de cultivo a fin de minimizar las tierras suciosas. Con respecto a la zafra, indagó en el central Argeo Martínez, único activo en la provincia. Allí trató temas como el cumplimiento del plan, el aprovechamiento, estrategias para optimizar el corte y las dificultades, entre las que hoy resaltan la disponibilidad de combustible y la falta de caña para una molienda estable. Al intercambiar con los trabajadores, se interesó por la atención, la disponibilidad técnica, alimentos, salarios y los llamó a no rendirse en el empeño de producir azúcar para el pueblo, más allá de la presente contienda. Desde Guantánamo, Abraham Gamboa y Giselle Román, Canal Cubano de Noticias.